Hello, AM2C y Machaca presentan este 13 de diciembre en Escena Monterrey, Melo Manía, presentando una de las bandas más grandes del momento, Enjambre y Los Huéspedes del Orbe, Los Románticos de Zacatecas, con la invitación de Comisario Pantera, beta de boletos en todos los Zaharis, Backstage, HotTicket.net y taquillas del evento.